Esta noche también hemos hecho una gran convocatoria. Sacias por estar presentes. Sacias por decirle sí al Rook. Sí a Bolivia también. Sacias por decirle sí a Bolivia. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! Menor jugando en un chiquilla hermosa flota. Cuando quise olvidarla ya no podía. ¡Ay, loco de amor! ¡Cuando quise olvidarla ya no podía! ¡Ay, loco de amor! Dicen que la muerte causa el olvido. El morir borracho, ocho pedazos, loco de amor. ¡Como! El morir borracho, ocho pedazos, loco de amor. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, loco de amor! ¡Ay, loco de amor! ¡Ay, loco de amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!